Sí, a partir de mañana, desde la cero hora, va a costar un 7% más, con lo cual el boleto plano va a pasar a costar 14,17%, el secundario 7,09% y el escolar queda igual en 2,50%. Ahora, ¿se cierra ya la actualización para este año o todavía puede llegar a haber una instancia como para reudar esto? En realidad hay un compromiso de volvernos a juntar en octubre y evaluar cómo han evolucionado los costos, la inflación y la tarifa para ver dónde estamos parados, porque en realidad, desde que se votó la tarifa hubo 5 aumentos de combustible, se espera un sexto para mañana, van a seguir aumentando. ¿Qué porcentaje de aumento de combustible con el de mañana? Y son todos de entre el 5% y el 8%, realmente son brutales, impactan mucho en el costo y a su vez también hay un nuevo aumento de salarios de un 10% adicional, porque UTA había cerrado en el 15% y bueno, la inflación va a superar el 30%, entonces tienen cerrado ya un 10% adicional de lo que ya está aumentando, que va a aumentar en septiembre otro tramo, en diciembre otro tramo y en enero otro tramo, de modo que es muy difícil la situación para el transporte. ¿Pueden llegar a adelantar este pedido de reunión a partir de octubre? Sí, lo estamos evaluando, yo creo que a partir de que UTA firme la paritaria se va a complicar mucho, así que vamos a evaluar a ver si podemos adelantarlo, por lo menos empezar a trabajar con más tiempo. ¿Qué pasa con el usuario? ¿Están cortando la misma cantidad de boletos? ¿Ha habido variación? El usuario por suerte se sostiene, gracias a Dios, la cantidad de pasajeros sigue siendo bastante estable, pero entendemos que con esta recesión y con los meses que vienen donde se anuncia una recesión mayor, es probable que haya algún tipo de caída, esperemos que no. ¿A cuánto entonces el boleto a partir de mañana? El plano va a pasar a costar 14,17%, el secundario 7,09% y el escolar queda igual en 2,50.